el análisis existencial me lo encontré por casualidad en la vida gracias a Gabriel que era mi profesor que me conquistó primero que nada por su calidad como ser humano y también por su conocimiento muy informado y lo que me decía me hacía mucho sentido era diferente de lo que yo había aprendido hasta entonces respecto del ser humano el psiquismo la vida el mundo las preguntas que básicamente yo me hacía desde chica no como que confluyeron cuando encontré el análisis existencial preguntas que yo le hacía a otros de qué se trata este mundo la vida cuál es mi lugar en el mundo para qué estoy acá y ahí conocí algo que se llama el giro existencial que es el mundo me pregunta a mí y yo soy quien debe responder y en eso mi vida cambió porque me contacté con mi poder mi poder hacer en este mundo mi poder dar respuesta me activé realmente como persona antes funcionaba hacía muchas cosas había tenido muchos éxitos también logros digamos pero con este giro comprendí que en este mundo no me queda otra que dar mis propias respuestas y a propósito de eso me fui fascinando con el análisis existencial porque encontré además que eso que yo venía intuyendo lo encontré ahora con un argumento teórico que me respaldaba para firmar mi elegir un postítulo donde yo pudiera ayudar desde lo que a mí me hacía sentido pero con un amplio respaldo teórico y muchos métodos que me ayudan a activar a la persona en este mundo cómo lidiar con las dificultades que uno va teniendo en la vida con lo desagradable que a veces nos encontramos en la vida a veces podemos activar para cambiar las condiciones de la vida a un paciente a un consultante pero a veces también lo podemos ayudar a aceptar cosas que son inevitables pero sin padecerlo siempre encontrando posibilidades de hacer algo en ese sentido yo crecí mucho como persona como ser humano y eso es lo que me hizo elegir el análisis existencial saber cómo podía ayudar a un paciente de manera realista no se trata de resolver todos los problemas porque no podemos tenemos límites y también el método por excelencia que usamos en el análisis existencial que es el la fenomenología nos ayuda a comprender bien no es un modelo únicamente o la meta orientado a metas como resolver o dar soluciones a todos a veces hay muchas otras posibilidades que podemos encontrar para hacer frente a nuestro problema no es un problema